En exclusivo para Abrazo de Gol nos dimos el gustazo de dialogar con el delantero argentino Bruno Sepolveda que nos cuenta dónde empezó a jugar, cómo llegó a Sol de Mayo de Viedma y su paso por Juventud Unida y Estudiantes de Río Cuarto. Te lo vas a perder. ¿Dónde y cuándo empecé a jugar? Yo soy de Viedma, Río Negro. Empecé a jugar a los 6 años en Baby Food en un equipo que se llamaba San Martín. Y como no jugaba mucho, después me fui a otro equipo que se llamaba Libertad, un equipo de camiseta azul y amarillo. Ahí fui que salí campeón por primera vez a los 8 años. Y bueno, después me fui a Patagonia azul y oro. Es la Peña Boca, que es mi club natal. Ahí empecé a jugar desde que tengo 9 años y bueno, es mi club natal. ¿A quién admiraba de chico? Cuando era chico me gustaba mucho, por ser 9, Martín Palermo. Porque era un caballo que metía a gole de lo que quisiera, pero futbolísticamente el que siempre me va a gustar y me gustó es Riquelme. ¿Cómo llegué a Regina? A Regina llegué por un conocido de llamada Ariel Zúñiga, que es uno de los formadores de mi club natal, la Peña Boca. En ese momento le estaba trabajando en Villa Regina y me preguntó si le gustaría jugar, si me gustaría. Y bueno, fui y me fue bastante bien dentro de todo. ¿Cuándo debuté en primera y de la mano de quién? En primera debuté cuando tenía 14 años porque mi club natal quería entrar en la primera de la Liga Renegrina y los chicos que estábamos en ese momento eran 92. Y en la clase 90 se formó la primera y la reserva. Y bueno, yo desde que tengo 14 años jugué muchísimos partidos con mi club y debuté de mi mano, ¿no? Porque dice, ¿de la mano de quién? Fue gracias a mí porque siempre me gustó jugar y pelear con los más grandes. Así que creo que estaba preparado para debutar en primera en ese momento. ¿Cómo surgió ir a Sol de Mayo? A Sol fui porque Sol de Mayo es de Viedma y bueno, el técnico que estaba ahí, que está ahora en este momento, Adamalde Benito, siempre lo tuve como técnico. Me llevó a la selección de Rionero cuando tenía 17 años y siempre me quiso. Y bueno, ahí fue mi primer Federal B que tenía 19 años y fue la mitad del torneo que jugué, me acuerdo. Y hice 11 goles en 14 partidos. Nos fue bastante bien. ¿Qué destaco de Juventud de San Luis? Juventud buena y mala. Lo bueno que fue mi primer ascenso, jugué muchos partidos y lo malo es que no demostré lo que podía haber demostrado realmente. Tuve muchas lesiones en los tobillos. Me fue bastante mal con las lesiones. Creo que me lesioné como 3 o 4 veces en los tobillos. Siempre 15, segundo, tercer grado que no me dejaba entrenar bien la semana y bueno, los partidos lo sentía. Pero creo que jugué bastante y me perdí los últimos partidos que fue los más decisivos. Pero bueno, creo que me siento parte del ascenso ese y bueno, me quedaron muchas amistades. ¿Cómo llegué a estudiante? Alicio Bagatti, el presidente de acá, es amigo del presidente de la Liga Aranagrina de Fútbol de Vierna, Alberto Bicón. Y Alberto le habló de mí y me llamó el presidente y me preguntó si le gustaría probar. Suerte acá, a Río Cuarto. Y me decidí por venir a jugar al Federal B y bueno, mal no me fue porque hace dos años y medio estoy acá y me quieren mucho, así que eso es bueno, me lo gané. ¿Cuáles son mis expectativas de este semestre? Tratar de que me vaya bien individualmente para pegar el salto y después, grupalmente, tratar de ascender. Creo que el año pasado dejamos una vara muy alta y este año hay que ir de nuevo. Creo que con el perfil bajo, como lo hicimos el año pasado, no va a ir bien. Tenemos un lindo grupo y bueno, hay que tratar de demostrar partido a partido que la expectativa del ascenso tiene que estar vigente.